Hola amigos y amigas de Hormiga TV, les habla Juan Alarcón y les comento. Android ha animado a los desarrolladores de aplicaciones a crear sus servicios con soporte para Wear OS, el sistema operativo para wearables de Google, que este año ha experimentado una mayor cantidad de activaciones en los dispositivos. La compañía ha explicado las últimas novedades en torno a las herramientas para el desarrollo de aplicaciones. Uno de los aspectos que ha destacado es el de la efectividad de la plataforma que lanzó de forma conjunta con Samsung Wear OS el año pasado y que ya ha registrado tres veces más activaciones de dispositivos. Con la redacción de Isis Requena nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen la campanita para más videos como este. Por acá, por Hormiga TV. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento tecnológico del año, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Hotel Christophe, en Maracaibo.